La Unión General Tunesina del Trabajo afirma que la actual autoridad ha fracasado en la gestión de la etapa y hace un llamado a todos para sentarse ante una mesa de diálogo, señalando que la presidencia no entendió el mensaje del pueblo, así como la oposición que aún no ha asimilado la elección, recalcando que la unión tomará la prontitud posible la decisión adecuada. Lamentablemente ni la oposición ni quienes gobiernan han comprendido el mensaje ni han entendido que la solución requiere de un diálogo serio y responsable y que la única opción es el diálogo alrededor de una sola mesa para encontrar soluciones. Se producen críticas generalizadas a los resultados de las elecciones legislativas y la Unión amenaza con una escalada. Son críticas que se acompañan con acontecimientos a nivel judicial que pueden conducir al país hacia nuevos conflictos en medio de una crisis social, económica y política. El encarcelamiento del ex primer ministro y vicepresidente del movimiento al-Nahda, Ali Larayed, acusado por el caso de tráfico de personas a focos de tensión y terrorismo, es un paso que el movimiento consideró como un intento escandaloso de parte de quien calificó como autoridad golpista y su presidente, Qais Sayed, para encubrir el fracaso en las elecciones legislativas, una acción que fue criticada por la mayoría de los partidos de oposición, pidiendo que Sayed renuncie. Para desviar la atención de esta gran decepción, precedida de un gran aislamiento internacional e independientemente de este hecho, se ataca a una figura principal en la vida política tunecina, para que la gente se olvide un poco de lo acontecido el sábado y se destraiga con lo nuevo. El país ha entrado en una nueva fase de crisis, sumada a una serie de crisis previas en más de un nivel, que las autoridades no han hallado cómo resolverlas hasta el día de hoy.